Oye, los vacilamos como prietos, porque somos prietos, somos calentura entura Oye, somos calentura entura, oye, somos calentura entura Hola mi gente, uno enturi, el pacífico colombiano, les hable regatonero número uno de Turin Turán del momento Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Yo tengo que payeón, tomámola así Nadie conoce a nadie, yeah Nadie conoce a nadie, yeah, yeah Cada cabeza en un mundo, siempre hago lo que quiero Si no te gusta, lo siento que no estoy funcionando Estamos en las redes sociales Estamos en las redes sociales Estamos en las redes sociales Y lo que envidioso, que tal es, que tal es Nos vacilamos como Prieto, porque somos Prieto, somos Calenturentura Nos vacilamos como Prieto, porque somos Prieto, somos Calenturentura Yo soy L&T, desde Turun, afrodescendiente Yo quiero hacerle un llamado a toda mi gente Amemos a Buenaventura con Armin Mente Nosotros los de Turapana no somos violentos Y lo más que me trama es que tenemos está el link de Prieto Mis pisos chiquiticos, con mi caminado lento Y las fiestas dicen L&T, está claro, es un Prieto Y las fiestas dicen que yo estoy claro, L&T, L&M Yo solamente quiero que sepan que siento Un orgullo grande por ser de aquí del puerto Yo vengo ready para expresar lo que yo siento Arriba y te hago para expresar lo que yo siento, porque Yo soy L&T, desde Turun, afrodescendiente Yo quiero hacerle un llamado a toda mi gente Amemos a Buenaventura con Armin Mente